Música Ya, ya está grabando Acá también Hi guys, it's me Yoshi, no, por favor No sé que tal vaya a salir esta wea Estoy aquí Viéndolos en plan Pathetic Con mi viejo confiable control Y mis titánicas manos Negras Y Voy a estar jugando Online Skullgirls Con gente random Que seguramente me va a partir Todísima la cara Música Música Voy a estar jugando con Squigory Porque huevos Porque tiene una paleta de Beetlejuice Y pues Beetlejuice cumple 30 años Así que Pues salgamos allá Para los que no me conocían Pues aquí estoy Toda mi negres Perdonen el pinche foco Pero no tengo otra manera de acomodar El El La cámara Sin que Sin que simplemente no salga yo Y para que además Pues se grabe el juego Así que Verga Verga no 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 Verga no Porque Esta vieja que no se jugar No hay pedo Lo voy a subir Sin Sin editar Y uff Como me está pegando una Una cerebela Morena Pues no me importa Que me esté partiendo La cara Así que Este No sé si a lo mejor después Convenga Es que Miren No tengo micrófono Los videos los grabo con el Pinche de celular Así que O sea los audios Así que no sé Que también me resulte Agarrar de repente Y decir Ah voy a jugar con los suscriptores Porque el micrófono que tenía Murió hace como un año O más Tal vez Buena parte de eso Este Es por el por qué No No estuve subiendo videos Un chino de tiempo Aunque claro Eso es muy conveniente Para excusarme De por qué anduve De huevón Verdad Pero No quiero sonar Como pinche video tutorial Feo de esos De Ah les voy a contar mi vida Chavos Pero la neta es que Si anduve ahí Con Unos pedos Medio gruesos Y bueno Esto es más bien Como una prueba Ya me mató Esto es más bien como Como A ver A ver que pasa Porque ya Ya hace un chingo De tiempo Este Ya hace un chingo De tiempo Había Había probado esto De Grabar yo Solito Y luego Subirlo Y Solo los gameplay De Metal Relog bien Bien lamentables Que espero No se pongan A buscar En mi canal Porque Pues la neta Si me dan penita Kukua Y este Ikimas Este Así que Pues Que pedo Ajá Si si quieres Ahí está Así que De que dije Que eran los gameplays De smash No estoy pendejo Son de me de reslog No Yo no tengo Consolas de nintendo Bueno Tal vez si Pero No No tengo smash No 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 Deja a videojuis en paz Ah Me aplicó El pinche Zaguarudo Y bueno Ah Que la Verga Ya Ya puta Ya Ya pendejo Pinche día Ahí Como verán No me animo Tanto Hacer pinches Bodecita yo solo Porque aparte Es de noche Ayer Dormí Tres horas y media Porque Es lo que implica Ser un padre De familia responsable O sea Es la segunda semana Del Inicio del curso De primaria Y pues Esos márgenes No se iban a hacer solos Este Y pues Ah Que la Verga Ven como este Este bato Nomás está jugando Conmigo La verga O sea No Pendejo Vete La verga Bueno Pero eso vinieron A ver Como me parten La madre Y es lo que les gusta Quiero pensar Creo que si Ya vieron Mi playera ¿De qué es esta mierda? De esqueleto De pajarraco Surfista Ajá Encuentro rápido Todos Sí Como les decía Si tengo una Controla de Nintendo Pero no es propiamente Mía No es de mi hijo Y Es un 10 Normal No tiene Smash Tiene Mario Bros Ah Será como que Será ya no está disponible Yo aquí Pendejeando Verga Entonces Decía Decía Que si Que si En la infinita bondad De Ah Sí es que Para empezar Ya abrí el Patreon Pero no No les he pasado el link Porque Es que No se me ocurre Que ofrecer De De pinche Este Recompensas Y Y beneficios Más allá de decir Ah pues les pongo Los videos más Antes que Que a las demás personas Pero No sé Siento que eso no es suficiente Bueno Ranito me dijo Ofrece porno Y pues la neta es que Si Si eso suena Muy buena idea Pero Mucha gente no sabe Ni que dibujo Y creo que la culpa La tengo yo Porque Dibujo cada Pinche Inktober Y el resto del año Me olvido de dibujar A pesar de que Ahí en mi pinche Biografía está Miren chavos Dibujan a Mona Chichona Y en realidad es Ben 10 O sea es literal No es Mamada Y Pues no sé Ahí si Si alguien está viendo esto Este pues Y tienen recomendación No verga Si tienen alguna recomendación Pues se los agradecería Ya que me gustaría Bueno No ordeno mis pinches ideas Por andar viendo Como me está partiendo la madre Esta Mierda verde Este Ah verga ya 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 Por el poder de los takis Yo te derrotaré Pinche Mierda Eso me hace bien chistoso Porque bueno Mi conexión a internet Es Maletona Telmex es Pésimo Quiero meter otro internet Pero Para empezar Estoy en vísperas De cambiarme de casa Hace como un año Que estoy con eso Pero ahora si ya Es a huevo Ya tiene que ser Y ya Entonces Dentro de los costos De De la renta Y de la chingada Obviamente tiene que estar Contemplado el internet Quería meter total Porque en el trabajo Me dan Descuento Este Pero pues no se A que venía todo esto Ah si A que quiero Ocupar Este Pues ya publicar El pinche patrón Para comprarme un micrófono Y de ser posible Pues Meter un internet Más chido Es todo lo que pido Un micrófono bonito Y Y que alguien me regale Mi muñeco de Thanos Si ya Puro Puro random Este Ah 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 Esto realmente sería Mucho más fácil Y divertido Si tuviera aquí A otra persona Pero Son las doce de la noche Y Y Todos duermen Porque Bueno Esa es otra cosa Algunas Las pocas personas Que han Que han Llegado ahí A decir Ah vamos a jugar online Highway Que les digo Pues cámara vamos a jugar Este Si habrán topado Con que siempre Les digo Sale pero Eso de las once de la noche Y luego todavía De las once de la noche Este Todavía a veces Les digo Ah Espérame otro ratito Y la chingada Bueno Eso es porque Para empezar No puedo Jugar Y para empezar Grabar videos Bueno Jugar Con chat de voz Pues Y para empezar Grabar videos Si mi niño está Despierto Porque Pues como Se imaginarán No voy a andar Diciendo ya Pinejo Ay Ay Me culió Y la chingada Frente a mi niño O sea No 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 Sobre todo porque Pues No O sea Conocen El humor de cloaca Que me gusta Y pues No es apto Para un niño De seis años Obviamente Eso y que Independientemente De que de repente Dijera Ah bueno Pues no Voy a aventar Grosserías Voy a Voy a este Ah la virga Ya 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 Pendejo Voy a Ah ya Ah Mátame pues Pendejo Ah Yo se doy cuenta Que me estoy dejando matar A ver ven Mátame A lo que iba Es a que Pues En la noche A huevo Y pues muchas veces Aquí en México Cuando son diez Once de la noche En algunos países De Centroamérica Donde viven bastantes De mis conocidos Ya son La una de la mañana O la chingada Dentro de los proyectos Así a corto plazo Y para los cuales Necesito un micrófono Está Jugar con los brochas Al menos una vez a la semana Algo así como Lo que hago con Doom Solo que con Doom oveja y esquizo Esa en persona Porque creo que a muchos No les queda claro todavía Que los grabamos En emulador Y O sea los pinches Mario's parties Y los Y los Mario Kart Y los Smash Los grabamos en emulador Y en la casa Del Doom O sea Estamos ahí Los cuatro pelados Frente a la computadora Con los brochas Sería un poco diferente Porque Aparte de que No voy a jugar Mario Party Con ellos Porque Sería Sería inevitable Separar El Lord Del Doonverse Con El Lord Del los brocha Aunque Creo que Lico Si es bastante fan De Mario Takis y Soda O sea no del de verdad Sino del personaje Este Pues con ellos Si tiene que ser online Porque pues No vivimos en el mismo Estado de la República Ninguno Y es más NJ vive en Los Ángeles O sea Franco en Chile Pero Franco no cuenta Nadie lo quiere Así que bueno El resto somos mexicanos Pero de diferentes partes Del país Y como saben México es un país Grande Es un desierto Muy extenso Lo que iba es que si Para varios de los proyectos Realmente necesito Un micrófono No me lo costeo Porque estoy con Estos asuntos De cambio de casa Y tal Y es que además El último que tuve La verdad Me costó 150 pesos Y no quiero Algo así De nuevo Porque Cuando jugaba online Me decían Si te escucho Verga Pero muy queridos Es más Por allá del gameplay Con Lico Que Que yo susurro Acá Y el cabrón Bien machín Así bien fuerte Pero yo Pinches susurritos Y como esta mierda No conecta No conecta Este Pues Que les platico Tengo un par de videos Ayer estancados Este Que no Que realmente No hice Y si planeé Porque Este verano Fui al cine A ver prácticamente Todo lo Mainstream O sea Vi Delfinix Vi Spiderman Lejos de casa Los grandes lanzamientos Pero de muchos No he hecho video Porque No me alcanzo El tiempo Por ejemplo Cuando el Phoenix No No Este No se que decir Porque La pelicula Es Un poquito Decepcionante Por llamarla De alguna manera Este Pues Que se le va a hacer Entonces si Tengo algunos videos Este Como que Rechazado la partida Verga Quiero jugar O sea Y quiero jugar Con alguien Online Porque Luego Me va a meter Ahí a jugar Contra el arcade Y Pinche puto Dios Y luego Van a decir A Déjenme Y pues No se Denme Algunos consejos Que les gustaría Yo había pensado Le había dicho A A Dume Oveja Este Que tal si hacemos Un Ah Este Goofy Juega A tal juego Este Algo 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 así Como lo que Hace el pendejo Del Del He si Viste Algunos weyes Que dicen Ah tal personaje Hay un wey Que hace Como que John Cena Juega Entonces Algo así Con Bowser Uy Culear Y Cosas así Le decía A Doom Que se volvería Cansado Muy rápido Pero yo No me refería A toda una serie De videos Como de Ah un día Hoy voy a jugar No se Metal Slug Y vamos a hacer Como que lo juega Este Bowser Y a la otra Como que lo juega El casi Infantes Y así Aunque también Tengo mis dudas Porque siento Que como Obviamente No todo el mundo Va a saber Que puede Y va a decir Por qué Bowser Si quiere Culear a la gente Aunque También lo dicen Los dumpres Ya chingada Voy a jugar Contra la computadora Me vale verga Un jugador Como de aquí Vamos a subirle La disputa Al máximo Para que me sigan Ganando Pesadilla Si Entonces Este Pues no se No se la neta Si si aventarme A hacerlo Esta seria La oportunidad Perfecta Para empezar Pero pues Estoy aqui Platicando Les pendejadas Asi que Es lo que hay Conformense No Este pinche juego Como me gusta Aunque creo que Los que sepan Un poco Un poquito Que me sigan Por ahi en twitter Y que vean Mas o menos De lo que hablo Y las cosas Que me gustan Sabran Que seria Realmente Hasta Extraño Que no me gustara Tanto Y es curioso Porque Esta pinche Computadora Que tengo Si esta un poquito Mejor que la anterior Que tenia Pero Realmente Prácticamente No levanta Ningun juego Esta Osea Es una computadora Podria decirse Que basica Osea Si tiene sus cositas Pero obviamente No tiene graficos Porque pues es Es basica Y ahi tengo Una con graficos Que le compre a doom Osea No se la compre yo a ele Sino el la tenia Y dijo No pues nada mas que Hace falta repararlo Y orale Y ya le intente Echar a andar Pero no No ha quedado Si quisiera Realmente Echarla a andar Porque pues Me ayudaria tambien A que si concreto Esto de De Subir Este Directos O mas gameplays Pues Realmente Que pudiera jugar Juegos de mayor Por lo menos Calidad de xbox 360 O algo asi Pues como que Me vendria bien Sobre todo Porque tengo Un huevo de ganas De jugar Este Online O por lo menos Mostrarles Lo mucho que me pare El pico Resident Evil 4 Y 5 4, 5 y 6 Y creo que el 4 Igual si podria correrlo Aqui No lo se Hace En mi anterior computadora Habia grabado Un gameplay De Realmente De muy pena ajena Del Resident 4 Modeado Ahí con Cell Este En lugar del Pinche monstruo Ese que te sale Que tienes que congelar Este Pero Creo que se lo pasé El pico Y Olvidó su existencia Y no sabe donde esta Y mejor asi Porque realmente Es horrible Asi que Te quedarán con las ganas De conocerlo Lo hice hace como 3 años Tal vez Y es que tambien Teniamos en broche El proyecto ese De hacer el canal De De gameplays Que nunca se dio Y entonces Yo les pregunté Pues que tipo de cosas Tengo que hacer Y me dijeron Ah pues asi como que Juegas y comentas No Entonces No 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 me quedo bien Tal vez hoy si podria Hacerlo un poquito mejor Pero Realmente Nel Este Ah verga Nunca podras vencer La rica ninja Creo que habia visto Que este color Es referencia A una ninja De Disgaea Como anotacion No he jugado Los Disgaea Pero tengo una carta De ese personaje Especificamente Por ahi Que pues Es que a veces Cambiaba Yugi Por cartas Que no eran de Yugi Porque Waifus O pinches monstruos O robots O cosas asi Entonces Tengo por ahi Algunas Que Ah la verga Que le paso A ese wey Pinche Cara de niño Y barba Es Dross Auxilio Dross Me quiere violar Y trae la piel De un oso Dross Deja de aullar Por favor Au Que siniestro Au Número 7 A la verga Espérate Dross No Dross Controlate A la verga No verga No Eso fue perturbador ¿De que les estaba hablando Ah si que quiero Que me den plata Como decía Plata Pide pinche Dross Dame algo De tu dinero Tu tambien Dross Tienes un chingo A base de De hacer Tops siniestros Ah La cagué ¿Cuál levantas Con esta vieja? No Dross La meca De la irreverencia Ah levantas Con esa meca De la irreverencia Ah verga Todos culpen a Dross El fracaso De mi canal Será culpa De Dross Dross Tranquil Tranquil De Dross El país Del Dross Mariconazo Al puta Eh No que muy chingón No que muy No que muy Meca De irreverencia Eh puta Creo que ya tengo nada más que decirles Resumen Denme dinero Ahora que abre el Patreon Petroninmi Que quiero el micrófono Me gustan las waifus No ya verga Adiós